En los Dolomitas, a unos 1.200 metros de altitud, se encuentra Cortina d'Ampezzo, una estación invernal, famosa por ser sede de competiciones de esquí. Esta región montañosa también tiene especialidades culinarias. Y con ellas se ha hecho famoso Fabio Pompanin en su restaurante Alcamin. Ama la cocina tradicional de su tierra, como por ejemplo el casuntziei, raviolis rellenos de remolacha. También son típicos de la región medallones de cerdo con setas. La cocina de los Dolomitas es sencilla, pero con ingredientes exclusivos de la región y algunas especias peculiares, adquiere un sabor más sofisticado. Algo que no puede faltar en una comida italiana es el pan. En Cortina d'Ampezzo se hornea según la tradición. Aquí tenemos algunos productos típicos de Cortina d'Ampezzo. Esto es puchilla, un pan de centeno. Y esto también es puchilla. La diferencia es que un pan es fresco y el otro seco. Estos panaderos del lugar producen desde hace tres generaciones este tipo de pan. Fabio Pompanin es cliente habitual. Especias como el comino y granos de hinojo silvestre, que solo crecen en los Dolomitas, le dan al pan un sabor inconfundible. Dentro se ve el comino y los granos de hinojo. Le dan al pan un sabor muy característico. Por eso empleo este tipo de productos también en mis platos, porque aportan el toque de tradición y cultura de nuestra región. La tradición y la nuestra cultura es típica de Cortina. Volvemos a la cocina. Fabio Pompanin prepara para Euromax lomo de ciervo con corteza de pan y trigo, tortitas de papa y puré de remolacha. Necesitará lomo de ciervo con arándanos. Pan, trigo y queso parmesano para la corteza. Remolacha, papas, cebollas y tocineta para la guarnición. Primero se cuecen las papas con la remolacha en una olla. Se añade sal al agua y se dejan cocinar hasta que estén blandas. Después las prensamos. Y se agrega mantequilla hasta obtener una masa cremosa. La remolacha va muy bien con el ciervo por su sabor dulce. Su dulzor contrasta muy bien con el sabor más fuerte del ciervo. Para las tortas de papa hay que rallar las papas y sazonarlas. Se añaden las cebollas, la tocineta y aceite de oliva. La mezcla se mete en un molde y se presiona. Estas tortas son típicas de las regiones montañosas. La receta tradicional solo lleva papa y cebolla. La tocineta se le puede añadir para darle otra nota de sabor. En cualquier caso es un plato muy sencillo. Para la corteza hay que rallar la putza. El trigo cocido se mezcla en un cuenco con menta, perejil, ajo, queso parmesano y el pan de la putza rallado. Se le añade un poco de aceite de oliva. Se retira la grasa del lomo de ciervo y se sazona con sal y chile en polvo. Los medallones se fríen vuelta y vuelta con un par de arándanos y sus hojas. Hay que asarlo el tiempo justo. Hay que tocar la carne en la sartén. Cuando se endurece un poco pero sigue blanda en el centro está perfecta. Se añade vino tinto y se deja reducir. La carne se saca de la sartén y se corta en láminas gruesas. Se unta con mostaza y se cubre con la mezcla de pan y trigo. La carne ya está lista para el horno. Hay que dejarla a 220 grados centígrados durante 10 minutos. Mientras, se puede ir dando forma al puré de remolacha. Lo mejor es emplear una manga pastelera. Luego se añade la torta de papas. Por fin se saca la carne del horno y se dispone sobre la salsa. Y listo. Con este plato de carne de caza, Fabio Pompanin recomienda tomar vino tinto. Y bajar la comida con un paseo por las montañas.